El día teje su color marino y una danza celeste de gaviotas viene a cantar las velas que volvieron. Sobre la playa está tu nombre escrito. Lo escribieron mis dedos en la arena. Y se detienen a leerlo el aire, la luz, los buques y la espuma del agua marinera. Entre tanto, la ventana del mar es infinita. Y en su ojiva de amor, de enredadera, de gótico gemil, de vino antiguo, está cantando la mujer primera. Yo anhelo, junto al mar, que tú vinieras, como viene la ola, suspirando, que trajeras espuma por las trenzas y un verso marinero entre los labios. Pero la brisa juega en los palmares. Muere la ola por besar la arena. Y nadie sabe que ante el mar medito, midiendo el pulso de mi amarga pena. La música no es la losana andaluza. Nos gusta rectificar las cosas. La música es el Fortunata y Jacinta. Nos hemos saltado el tema y ocurre cuando trabajamos así, de una forma casi casi, se podría decir que improvisada. El caso es que esta es la losana andaluza. Perdona, esta no es la losana andaluza. Esta es Fortunata y Jacinta. Fue el mismo autor, García Abril. Y esto que suena, ¿les recuerda algo? Y también es Antón García Abril. Esta música. Es la música de la serie, no sé si se acuerdan ustedes, aquella de Ana Diosdago y donde se hizo popular aquel cantante, perdón, aquel actor que hizo el lute. Ahora no me viene el nombre a la cabeza. Anillos de oro es la serie. Anillos de oro, García Abril. 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 Y cada camino y más, mucho más que esto, yo lo hice mi camino. Regres, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each capital step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I fit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think. I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. To say the things, he truly feels, and not the words, of one who kneels. The record shows, I took the blows, and did it my way. Yes, it was my way. There are dozens of versions of my way, but dozens and dozens, version cantata, version instrumental. Esta es la de Frank Sinatra, que la grabó, a ver si viene aquí en el disco, el disco en 69. Bueno, me parece un poquito tarde, pero el caso es que la canción no es de Frank Sinatra, claro. Generalmente no escribía música. La canción es de Polanka. Polanka, aquel de Diana, aquel de La Cabeza en mi Hombro, y aquel de My Way, que también la cantó él en la versión original. Cantante y compositor procedente de Canadá. Polanka.